En Zapotitlán Salinas, municipio que forma parte de la reserva de la biosfera Tehuacán Cuicatlán, pueden visitarse los prismas basálticos. Este sitio se encuentra cercano a la cabecera municipal y se puede llegar en motocicleta o vehículo. Durante el recorrido se podrán apreciar los prismas basálticos, un área que comprende por lo menos 4 kilómetros de piso erosionado y estructuras caprichosas que pueden observarse desde lo que se cree fue el cráter de un volcán marido. Casi al llegar a la cima del cerrito se observan las figuras prismáticas incrustadas en el piso, como si alguien se hubiera tomado el tiempo para trazar la simetría. El guía Efraín Pérez explicó que aunque el lugar es conocido como prismas basálticos, la roca se compone de cuarzos de andesita y minerales de olivino, parecido al basalto. Además, se cree que esta zona se formó hace 80 millones de años. Bueno, los atractivos que tenemos aquí en Zapoditlán, por ejemplo, en la reserva, uno de los que tenemos aquí, los prismas basálticos, sí, pero también está relacionado de cierta forma a la formación fósil Zapoditlán, que es una formación que tiene iguales, le calculan unos 80 millones de años, donde, pues bueno, lo más conocido es San Juan Raya, la zona donde vamos a encontrar conchitas, caracoles, que según en su época esto era una especie de playa, vamos a decir. Entonces, aquí la formación fósil Zapoditlán está formada por lo general por arrecifes de coral. Entonces, es lo que más vamos a encontrar aquí. Se puede visitar la zona de los arrecifes, estamos aquí ahorita en los prismas basálticos y también históricamente va relacionado lo que es la zona arqueológica del Cerro de Cutá, que en este lugar es, bueno, según la historia que se cuenta, fue donde estuvieron asentados aquí los primeros pobladores de esta región, que son parte de la cultura ingiva o popoloca, que es como se le llama. Entonces, sus construcciones fueron hechas básicamente con prisma basáltico. Vamos a encontrar también, están las salineras, que en muchas, muchos de estos lugares están activos, según algunos datos, hasta del año 800 a.C., cuando se estaba explotando la producción de sal. En el recorrido también se puede visitar la iglesia enterrada, una estructura que data del siglo XVI y que se construyó como un recinto religioso para la conversión de los indígenas al catolicismo. Ellos se dedicaban a la extracción de sal y no tenían tiempo para trasladarse hasta el templo próximo, por lo cual los religiosos realizaron una capilla en una bodega donde almacenaban la sal. La bodega era subterránea, por eso le llaman así, iglesia o capilla enterrada. Sin embargo, al almacenar la sal, empezó a presentar salitra en las paredes y aceleró el proceso de deterioro. Aún así, pueden observarse sus murales. Con información de Andrea Castillo e imágenes de Saúl Coello y consulta.